ZENON SHANGUITO VENANZIO ya está listo armando Apple y va a inicio esta pelea apartada 8 episodios entre Armando Apple que nos dio verde envíos en plata y ZENON el changuito venancio cartoncillo azul envíos en blanco para inicio de este primer round inicia primer round armando Apple este peleador que si mal no recuerdo es su octava pelea ya con esta donde lleva 7 pelea ya 5 ganadas y 2 perdidas si mal no recuerdo este peleador como buena técnica armando Apple cartoncillo verde envíos en blanco peleador paseño mientras que ZENON SHANGUITO VENANZIO es un peleador muy aguerrido con un estilo muy peculiar no muy técnico pero muy aguerrido bien armando Apple golpeando al cuerpo bien manejando bien esa izquierda ZENON SHANGUITO VENANZIO soportando los embates por parte de Armando Apple bien con la guardia bien cerrada Armando Apple buscando algún hueco por parte del changuito VENANZIO el changuito VENANZIO tiene que soltar más la mano está muy amarrado cuidado con el abrazo y cuidado con las cabezas también hay que tener cuidado ambas peleadoras con un choque de cabeza que puede pasar en cualquier momento hay que levantar la cabeza bien para que no llegue ese choque de cabezas Armando Apple golpeando al cuerpo a ZENON SHANGUITO VENANZIO pero changuito VENANZIO retrocediendo y tirando esos golpes un poco extraños pero buscando con ensos volados a Armando Apple bien Armando usando bien esa mano izquierda Armando Apple en forma de y api gancho volado maneja bien la izquierda Armando Apple el changuito VENANZIO lanzándose con ese volado que peguen la guardia de Armando Apple le mete un buen gancho Armando Apple pero el changuito retrocede como que le dolió el changuito VENANZIO cuidado cuidado con las frentes ahí tiene mucho cuidado con el choque de cabezas referee de esta pelea Víctor Reda dale Armando primer round muy movido esta pelea que esta para hasta 8 episodios y el segundo para que termine este primer round donde siento que la ventaja hasta el momento es para Armando Apple mi punto de vista muy personal termina el primer round inicia segundo round y comienza con todo el changuito VENANZIO pero Armando Apple le responde muy bien segundo round segundo round cuidado lo separa Víctor Ojede de referee de esta pelea bien tiene que cuidar, tiene que seguir con la guardia de arriba Armando Apple porque el changuito VENANZIO tiene unos volados poderosos ya lo he demostrado en otras peleas que no tiene muy buena técnica pero tiene una pegada que si puede llegar a lastimar a Armando Apple tiene que seguir trabajando bien Armando Apple usando bien esa izquierda en forma de jab ahí lo esta haciendo Armando Apple marcando doble jab el changuito VENANZIO volviendo al cuerpo cuidado lo conecta con esa izquierda ahí ahí sigue ahí andando hacia enfrente Armando Apple y changuito VENANZIO retro siguiendo ahí conectándose a los peleadores armando moviendo bien la cintura buscando un ángulo para conectar ahí a changuito VENANZIO que changuito VENANZIO es un pelón muy aguerrido con poca técnica pero con muchas ganas de ir hacia enfrente veamos a Armando Apple como sigue trabajando al cuerpo Armando Apple es un peleador más alto que changuito VENANZIO y creo que tiene un poco más de alcance también Armando Apple es una ventaja que tiene que aprovechar usar su distancia no meterse a la corta ni a la media porque siento que la ventaja la tiene y changuito VENANZIO ahí vemos como changuito VENANZIO quiso colocar una derecha Armando Apple bien changuito VENANZIO también usando la izquierda en forma de volado y pega en la guardia de Armando Apple buen segundo round movido Armando debe seguir usando su jab, seguir usando su distancia no fajarse con el changuito VENANZIO porque las balas perdidas se chisten y cuidado 10 segundos para que termine este segundo round y quieren cerrar con todo Armando Apple y el changuito VENANZIO también es un buen volado un bombazo ahí y termina el segundo round inicia tercer round llamando la atención Víctor O'Heda haciendo algunas indicaciones del golpe tiene que ir arriba de la cintura en ese round donde Armando Apple sale con todo tratando de buscar el local pero tiene que descuidar la guardia Armando Apple porque changuito VENANZIO es un peleor que saca unos bombazos poderosos que si no puede llegar a poner mal ya demostraron otras peleas como repito changuito VENANZIO que tiene un volado cuidado se queja de un golpe bajo se checa changuito VENANZIO un golpe bajo por parte de Armando Apple Víctor O'Heda le esta pidiendo tiempo a los jueces le esta bajando un punto a Armando Apple por golpearlo abajo lo que yo entiendo y se renueve la pelea y Armando Apple va con todo salio enojado Armando Apple por la llamada de atención de parte del referee Víctor O'Heda y va sobre el changuito pero el changuito también no se deja también le sale el respondón el changuito cuidado cuidado bien lo conecta con esa izquierda en forma de swing Armando Apple y el changuito VENANZIO se lanza con unos volados este tercer round muy movido también igual que el primero y el segundo y el changuito VENANZIO buscando al cuerpo los ganchos Armando Apple bien cerrado en su guardia bien se queja pero siento yo que no fue golpe bajo siento yo que si fue un golpe a la altura de la cintura como un gancho por parte de Armando Apple vamos a ver que termina el referee Víctor O'Heda a mi punto de vista al parecer no fue un golpe bajo y está pidiendo tiempo ahí changuito VENANZIO se reanuda la pelea y Armando Apple por él cuidado cuidado se está poniendo bueno se está poniendo caliente esta pelea y el changuito se lanza y se conecta ahí por parte de Armando Apple el changuito cuidado parece que lo lastimó Armando Apple con un cruzado ahí al changuito VENANZIO dice no dice ya no quiero nada el changuito VENANZIO cuidado lo lastimó yo creo bien conectado por parte de Armando Apple y se termina la pelea en este tercer round a favor de Armando Apple Armando Apple gana en el tercer round a los 2 minutos con 59 segundos